Amigos y amigas de Circuito Tennis, esta es la categoría A2 del torneo metropolitano New Leaders donde Daniela Del Cielo hoy juega un partidazo debutando en el torneo ante una gran referente como lo es Florencia Montezano y Dani está mostrando que tiene realmente armas para ser la gran favorita ella juega con potencia, con velocidad y a todo o nada siempre jugando y pegando, yendo de aquí para allá buscando condición, buscando velocidad de pelota y contándole la vuelta en todo momento con mucho kick y acelerando para hacer que Flor no se juegue cómoda bien ahí, el punto de Flor buscándole sobre el revés la paralela y Dani quiere hacer escapa una pelota sobre el fondo de cancha un poco con slice y la tiene que definir de vuelta, la logra definir muy bien excelente Dani, gran comienzo con mucha confianza, pegándole a todo y eso demuestra que va a estar para para darle bien, para darle con todo para darle al torneo una cuota de calidad Dani, el descanso ahora sí y nosotros le dejamos a las chicas para serpinteris.com con ustedes, Leandro Farré Leandro Farré